Hoy un vídeo así tipo comunicado oficial pero totalmente de relax, está en mi ropita así para estar por aquí trabajando duro y simplemente para deciros que estaréis notando que estas últimas dos semanas estoy teniendo auténticas dificultades para grabar vídeos de estos que van muy bien editaditos, más desarrollados y tal y es que afortunadamente Caerwen está creciendo mucho pero mucho, mucho y claro estoy yo solo, tengo que estar viajando de vez en cuando, eso hace que no pueda estar aquí grabando vídeos haciendo bonsai y tal no solo no estoy haciendo los vídeos como a mí me gustaría sino que además se me está acumulando un poco la faena de trabajar árboles de clientes o sea este lunes tenían que haber salido todos los uníperos de la semana anterior y todavía me quedan unos cuantos por enviar y hay otros muchos más y pinos y lentiscos que hay que trabajar pero es que además tengo una promoción para este fin de semana para joyitas, os lo enseño por cierto he ido a recoger una colección, mirad que pino blanco, no sé si se ve, es una historia dura y preciosa al mismo tiempo que os contaré la semana que viene en vídeos más desarrollados porque eso, mirad que olmo, no sé si se ve algo con el contraluz, pues eso son cosas que estoy haciendo y quiero comentar en vídeo pero es lo que os digo, el tiempo me va en contra mirad como se está poniendo esto el invernaderito, todo esto son piracantas, son juníperos, por aquí hay un montón de juníperos, de lentiscos o sea esto se está llenando de stock sin contar por supuesto con todo, bueno tempai, macetas de autor herramientas por un tubo y además mira como tengo los coleos, estos son mierda aquí, es que más de gracia y además de eso en cuanto me quite todo el trabajo que tengo acumulado de juníperos y de pinos y tal que tengo que trabajar de clientes toda esta parte se va a arreglar los ¡uy! me da una puña line de espalda los solmos se van a arreglar y todo esto se va a poner en modo exposición de bonsai en venta, estoy acumulando muchísimo stock y todo eso va a estar ahí despuesto pero bien puesto y esto no va a ser una zona de producción va a ser una zona de exposición y venta y esta zona de aquí es una zona de simplemente exposición a modo de museo permanente de una historia muy dura y muy bonita que os voy a contar esta semana que viene, de momento como no puedo girar la cámara del móvil mirad ahí entre otros muchos, no sé si se ve, no veo nada una encina viejísima, mirad, te giro para allá ligustrum, un super olmo super ligustrum super pino blanco, super chero ¿os suena? estos trabajos sí, ¿verdad? muy escuela de bonsai online mirad que juníperos, en cascada mirad que olmo con la base en roca todo esto es nuevo todo esto es nuevo repito contaré la historia ¿qué hay que hacer mañana en el taller? mañana en el taller voy a traerme los pites y los elementos para hacer kintsugi hay que arreglar unas cuantas macetas hay que hacer trasplantes de, por ejemplo, este mirto que ha llegado hoy también este mirto de aquí, esta higuera de aquí yo voy a terminar de trabajar el árbol del sorteo quedan todavía como 30 papeletas ya contaré eso Javi va a terminar de trabajar este árbol y ahora tenemos mucho, muchísimo material nuevo para trabajar aquí muchísimo material nuevo para trabajar no son solo esto hay como 40, 50 más ahí dentro mañana hay trabajo muy bonito muy bonito, muy bonito aquí en Cairo yo hoy no voy a trabajar y hacer un vídeo trabajando pues precisamente por lo que os digo se me echa el tiempo encima ha sido una semana de muchísima evolución para este proyecto yo sé que la gente que me queréis os vais a alegrar pero no voy a ser hipócrita no voy a ser hipócrita porque, claro, yo tengo una empresa siempre he dicho que yo no vivo de YouTube yo vivo de mis ventas, de mi tienda y de mi empresa YouTube es, no voy a decir que es un hobby repito, no voy a ser hipócrita YouTube es un grandísimo escaparate para mi empresa y entonces mi empresa Kaeruen o Kaeru Producciones Sociales Limitadas y el canal de YouTube Kaeruen pues se retroalimentan el canal de YouTube me da un grandísimo, una grandísima difusión que hace que la gente cuente conmigo y me... de trabajo, ¿no? estos árboles que tengo que trabajar y tal y ese trabajo luego se convierte en contenido para el canal de YouTube o sea, es algo que se retroalimenta no es que yo sea extremadamente inteligente es algo que se ha ido dando solo y ha funcionado muy bien he dejado que fluya y me va maravillosamente bien entonces, claro no puedo ser... no puedo descuidar ninguna de las dos partes no puedo descuidar el canal de YouTube no puedo descuidar la empresa porque todo se retroalimenta y tiene un equilibrio y el equilibrio es muy importante no solo en bonsai en la vida en general y en los negocios entonces ¿de qué va este vídeo? siento profundamente que calor, hace que bien el no tener el canal como debería estas dos semanas el estar con un poco de trabajo acumulado perdón a la gente que me habéis comprado el cupón de Trabájame el bonsai han salido muchos bonsais pero quedan otros muchos para trabajar como 31 tengo contado o 32 que los sacaré esta semana y deciros que a partir del lunes voy a darme a marcha forzada esos trabajos de bonsai eso sí quiero decir que aunque vaya mal de tiempo no voy a hacer malos trabajos para salir del paso mi problema precisamente es que me siento tranquilamente y a un bonsai le echo el tiempo que necesita habéis visto que estos trabajitos que son trabajos sencillos son 26 30 minutos de vídeo o sea si tengo 40 árboles por trabajar o 32 creo que he contado échale son 16 horas de trabajo entonces bueno 16 horas trabajando luego tengo que cogerlo mirar la factura colocarlo meterlo en la caja enviarlo pero de trabajo trabajo práctico son 16 horas claro 16 horas aquí que yo aparte tengo que mantener las dos fincas regar todo como digo estoy solo para todo y entonces ese es mi problema hay veces que la gente me ha preguntado bueno alguien que vaya a decirme ya que ese comentario siempre está presente de oye David ¿por qué no pides colaboración como hacían en Taichuen de aprendices tal? esto es España esto aquí no funciona ya está hasta ahí hasta ahí todas las explicaciones esto es España aquí no tenemos mentalidad de trabajar a cambio de aprendizaje no ¿vale? desechado fuera eso aquí no funciona en Japón en Asia a lo mejor aquí no por lo menos ahora antiguamente sí ya no la figura del aprendiz se murió ahora están todos son derechos sindicatos etcétera etcétera de lo que puedo tengo unos límites tengo unos cupos lo mismo que aquí no vienen 200 personas aquí vienen unos cuantos los que yo puedo atender bien y ahora mismo pues no por exceso de trabajo sino por falta de tiempo de tener que atender otras cosas pues se me ha acumulado un poquito la faena he desatendido un poquito el canal que ha tenido vídeos todos los días pero no como a mí me gustaría y tengo un poquito de atraso en los envíos que me voy a poner al día pues esta semana que viene y ya está sé que hay gente que se pregunta oye Adi ¿qué pasó con el bonsai cronos? ya han pasado tres años bonsai cronos bonsai cronos ha sido una estafa piramidal en la que habéis caído un montón de gente y yo estoy lucrando mis manos llenas bonsai cronos es verdad que tenían que empezar a salir los árboles ya pero sobre eso haré un vídeo la semana que viene precisamente donde os doy mi palabra para que haya tranquilidad en las masas y en las mesas que vais a salir beneficiados de todas todas de este caso de bonsai cronos ¿vale? es algo que explicaré os voy a hacer un spoiler no, os esperáis al vídeo de la semana que viene y así ¿vale? pero no os preocupéis toda persona que haya contratado un bonsai cronos va a tener su bonsai cronos pero si os voy a pedir la oportunidad de que me dejéis hacer lo mejor de lo que había prometido porque bonsai cronos es algo que he hecho una vez una vez una vez y no voy a hacer nunca más bonsai cronos para mí es una hipoteca es tener aquí un montón hay yo que sé cientos de bonsai cronos un montón de espacio encogido y luego con la preocupación de que si se le saca una ramita no sé cuánto es algo que para mí ha sido agónico me vino muy bien como modo de financiación cuando decidí dedicarme a producir bonsai y me va muy bien pero no me ha gustado la experiencia por la responsabilidad de estar de 3 a 5 años cuidando trabajando y desarrollando un bonsai que ya está prepagado para una persona por el espacio que me ocupa por la responsabilidad que conlleva y bueno y aparte quiero dar siempre mi mejor versión y quiero que cada persona que haya contratado un crono se lleve un árbol muy superior a las expectativas que tenía así que eso lo contaré la semana que viene que no se ponga nadie nervioso y de verdad muchísimas gracias por vuestra comprensión sabéis que siempre voy a intentar dar mi mejor versión es lo que decía de Japón con la cultura de Gambaru siempre voy a hacer mi mejor esfuerzo para que esto salga de la mejor forma posible afortunadamente como os digo esto va excesivamente bien Kairwen está creciendo muchísimo pero espalda solo hay una y es la mía y claro hay veces que se me va un poquito de las manos pero bueno inmediatamente con un pequeño pequeño mentira sobre esfuerzo esto se vuelve a encauzar y seguimos funcionando seguimos yo y mis dos manitos funcionando maravillosamente bien bueno también está May Rodríguez atención al cliente para que estéis todos atendidos a tiempo real y así yo me dedico a trabajo cajas cajas trabajo trabajo cajas cajas trabajo ahora si es que he puesto las cajas en otro lado muchísimas gracias Fran de Cocoro hoy no voy a subir más vídeos lo siento vidas mías os quiero un huevo una vez más muchísimas gracias por la comprensión y de verdad toda persona que se alegre de que las cosas me vayan bien y sabéis que todo esto es fruto del esfuerzo muchísimas gracias de corazón de verdad un abrazo y hasta el próximo vídeo abone ol